Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos porque hoy la prensa está hablando de un tema que nosotros informamos hace tiempo pero que ya es oficial, digamos que están hablando de los entesijos de cuentos chinos de Jorge Vázquez y de lo que intentaron contra Pablo Motos, ¿no? Nosotros dijimos que intentaron invitados de primera línea, que intentaron fichar para entrevistar a personajes famosos de verdad, pero que tenían problemas serios, tanto como que todo el mundo les decía que no no querían verse en fotografía ni en imagen con Jorge Javier y mucho menos trabajar con la fábrica de la tele digamos, firmar un contrato con ellos. Esto no lo recogió ningún medio y ahora estamos viendo esta noticia en diferentes sitios digitales y dando nombres de invitados, ¿no? Incluso se está hablando del nombre de Rosalía y de otros invitados que, digamos, eran de primera línea y que, por supuesto, no querían verse mezclada su imagen con la de un presentador que ha, para muchos, maltratado a muchos personajes del mundo de la farándula, ¿no? Yo creo que están, digamos, pagando un poco el plato de lo que han hecho pero es que, a ver, esta gente no es inocente de, digamos, practicar malas artes y de jugar sucio en el mundo de la televisión para conseguir audiencias, ¿no? Pablo Motos, sin embargo, se lo ha currado poco a poco, empezando desde cero empezando en la 4 con muy poco presupuesto y ahora es la estrella mejor pagada, dicen, de la televisión, ¿no? junto con Ana Rosa Quintana que Ana Rosa, por cierto, ha hecho una entrevista que tendremos que ir comentando donde dice que no cobra tanto como se dice, ¿no? que dicen que gana 4 millones de euros, similar a Pablo Motos pero bueno, lo importante es que Jorge Javier Vázquez, al final, digamos, el karma está pasando factura y está fuera de juego intentando ver si sigue con Telecinco o si toma otra decisión de irse a otra cadena ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse Beso enorme de corazón y chao, chao